El tipo de brazo, vamos a hambre. Hambre o hambre. Ahora vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo. O sea, el trabajo de la izquierda. Corriendo y... Y, claro, el trabajo de la izquierda, y pone, y el boca... Es que hay un chico de... Es que por dentro... Es el de dentro que paro, porque es el de los compañeros, ¿vale? En vez de por dentro por aquí... No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!